Los videojuegos son la hostia, esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo Pero siempre habrán algunos juegos con los que la gente se pondrá como los argentinos en el fútbol ¡VAMO MESI! ¡VAMO MESI! Ya pasó en el 2012 con el Minecraft y ahora con el Fortnite Hasta hace poco Fortnite y PUBG tenían un pique sobre qué videojuego es mejor Y terminó ganando, entre comillas, Fortnite Digo entre comillas porque como dije en el video que tenéis por aquí arriba No se puede decir que un juego es mejor que otro, simplemente son gustos Pero todos sabemos lo que pasó con las ventas Ahora resulta que se ha puesto de moda enfrentar a los dos titanes del 2018 Red Dead Redemption 2 y Fortnite ¡Oh! La lucha definitiva por el GOTY, pero... ¿Qué pasa? A Fortnite ya le conocemos, pero Red Dead Redemption 2, aunque sea de Rockstar, de momento es el nuevo de la escuela Vamos todos a decir que Fortnite es mejor que el juego de vaqueros porque mola ¡YOUHU! Encontrándome en internet, entre otras cosas, este video en el que dice que Fortnite siempre va a ganar al Red Dead 2 Por ser aburrido y, bueno, entre otras cosas porque el online sale el año que viene Amigo, que sale la última semana de este mes, en menos de 5 días, hay que estar un poco informado, por favor Por lo que sí, como dije antes, como el juego de vaqueros es el nuevo, metámonos con él Pero en cambio, antes de que saliera el juego en alguna que otra demo que Rockstar mostró a algunas empresas de videojuegos Al salir de verla, dijeron que el juego se ve aburrido Entonces, si la gente lo dice y las grandes revistas de videojuegos también ¿Es Red Dead Redemption 2 aburrido? Para resolver esta fácil, pero a la vez compleja duda, juguemos al título Y veamos si realmente es aburrido o no Ehm, sí, le podéis preguntar a cualquier persona que lo haya jugado y te dirá que es un juegazo Se te pasan las horas como si fueran segundos Y esto gracias a la gran inversión que tienes al jugar Joder, si es que solo te falta pensar que eres el propio protagonista Los tiroteos parecen reales matando a los enemigos de pocos tiros Y un tiro a la cabeza Haciendo que no sean pesados Las cinemáticas son increíbles Y lo que pienso que puede ser más aburrido son los viajes a caballo Que tienes soundtracks que son increíbles Mientras cabalgas E incluso si no quieres ir a caballo Tienes el viaje rápido a cambio de un poco de partner ¿Qué más quieres? Ahora bien, todo esto es jugándolo Pero todo cambia viéndolo desde fuera Ya que no tienes el control Y no te puedes envolver tan bien en la atmósfera del título Y por eso esas revistas y este men de aquí Han dicho esto Sí, este men de aquí Porque aunque ha opinado muchísimas veces del juego No lo tiene Y esto lo ha dicho en un vídeo suyo No me lo invento La verdad es que le tengo que dar la razón en una cosa Y es que este juego no es para todos Aunque ahora que lo pienso Sí, es tan aburrido porque tiene una nota de 10 Sacad vuestras propias conclusiones ¡Suscríbete al canal!